Luchan por conseguir este televisor rebajado. Y aunque no necesitan que les animen a comprar, estas cheerleaders no dejan de cantar para que gasten dinero. El Black Friday no deja imágenes así en España, pero sí centros comerciales como este de Madrid llenos de gente. Estoy bastante contenta y voy a seguir comprando. Comprando gangas como estas... Un pantalón de 70 euros, bueno no la mitad, por 40. ¿Qué es lo que he comprado? Botas, un jersey y dos camisas. Los expertos lo consideran ya las nuevas rebajas. Consideramos el Black Friday como una nueva rebaja. Tras el 2012, en el que quedaban difuminados los periodos de rebaja, viene a concretar muy determinados días esa oferta y esas rebajas. Hay rebajas en las tiendas reales y también en las de la red. Estos camiones esperan cargar los pedidos de Amazon en España. El Black Friday del año pasado vendíamos 128 pedidos por minuto y este año lo vamos a superar por mucho. Se adelantan compras de Navidad, pero también se compran gafas, entradas de fútbol, vuelos de avión. Desde el punto de vista del comercio, el Black Friday es algo a lo que no se puede negar. Ahora mismo lo que ocurre es que el consumidor va a comprar en el Black Friday. Va a comprar, ¿por qué? Porque hay rebajas en muchas categorías. Gracias al Black Friday... Podemos incluso estrenar, como esta chica, un coche nuevo a un precio mucho menor. Pero cuidado porque las asociaciones de consumidores denuncian que hay artículos que se han subido días antes para rebajarlos aprovechando el Black Friday.